Top 6 Selena Gomez sorprende a todos al dar esta noticia Hola, les comento que la cantante y actriz Selena Gomez sumará otro talento más a su currículum ya que será la estrella y la productora ejecutiva de un nuevo programa de cocina con temática de cuarentena A pesar de la crisis que se está presentando en el mundo, Selena Gomez viene con todo este año A principios del 2020 lanzó su tercer álbum de estudio llamado Rare y justo el mes pasado la cantante reveló que su próxima línea de maquillaje llamada Rare Beauty saldrá este verano Selena dijo Creo que Rare Beauty puede ser más que una marca de belleza Lo comentó cuando anunció por primera vez la línea de maquillaje También explicó Quiero que todos dejemos de compararnos entre nosotros y simplemente comencemos a abrazar nuestra propia singularidad Rare Beauty no se trata de cómo te ven otras personas se trata de cómo te ves a ti mismo, comentó la cantante Pero además de todo lo anterior, ahora Selena Gomez está preparando algo con HBO Max Durante este aislamiento social, la ex chica Disney ha usado su tiempo para pulir sus habilidades culinarias por lo que Selena exhibirá sus habilidades para la cocina en una serie para el servicio de streaming HBO Max El show de 10 episodios será estrenado en el verano del 2020 por HBO Max la nueva plataforma de streaming de Warner Media que será lanzada este 27 de mayo Selena Gomez lo anunció así Siempre he hablado mucho sobre mi amor por la comida Creo que me han preguntado cientos de veces en entrevistas que si tenía otra carrera, ¿qué haría? Y respondí que sería divertido ser chef Dijo la actriz sobre el anuncio, agregando Sin embargo, definitivamente no tengo el entrenamiento formal Como muchos de nosotros, mientras estoy en casa, me encuentro cocinando más y experimentando en la cocina Confesó la intérprete de Loves You To Love Me En cada episodio, la estrella se unirá a un chef principal diferente que ofrecerá recetas, consejos y trucos para la cocina Además, cada episodio también mostrará alimentos diferentes De hecho, HBO Max hizo el anuncio oficial de esta divertida manera Desde el distanciamiento social en casa, Selena ha pasado más tiempo en la cocina de lo que jamás imaginó Pero a pesar de sus muchos talentos, queda por ver si cocinar es uno de ellos Informó la plataforma, agregando Esta serie informal, divertida e informativa Abarcará tanto la lucha Como la alegría de aprender a cocinar Al tiempo que invita al público A seguirla en casa Y bien, ¿qué opinas de esta otra faceta De Selena Gomez? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te gustó este video, dale like Compártelo y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!